¡Gracias por ayudarme! ¿Vas a por las notas tú mismo, eh, Batman? Buena suerte. Tengo un equipo trabajando con la doctora ahora mismo. Muy pronto le habrán son sacado la fórmula. Por no hablar de mi ejército de payasos que está arrasando este sitio. De una forma u otra, la fórmula será mía. ¿Por qué? ¡Bestia! ¡Venga, ponte pataca arriba y muérete de una vez! ¡Hace un favor! ¡Esto no se abre! ¡Espera! Creo que ya lo tengo. Eso es lo que has dicho hace diez minutos. Te dejo que se lo cuentes tú. Yo paso. Está a punto de abrirse, maldita sea. Eres un idiota. Joker sabe pagar y ya sabes lo que significa esto. Los matones del Joker estaban intentando entrar en ese despacho. Parece que no han podido pasar por la puerta principal. Tengo que buscar otra entrada. ¡Gracias! 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 ¿Quieres un papá%n a esto? ¡ Osc Hum! Gracias por ver el video. 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 ¡Bienvenidos a la biblioteca de Arkhan! ¿Quieres un poco de esto? ¡Bienvenidos a la biblioteca de Arkhan! ¿Qué pasa con los demás invitados? ¡Se van a morir como no aparezcas tú para salvarlos! ¡Enhorabuena! ¡Ahora solo tienes que darte un paseíto para abajo y salvar a los pobres redes, ¿no? ¡Ah, qué frustración! ¿Querías que iba a ser fácil, ¿verdad? ¿Es que no has aprendido nada esta noche? En dos minutos, esta sala estará llena por el gas de la risa, el público entrará en estado de éxtasis y luego morirá. Un acertijo completado. Un acertijo completado. ¿Puedes hacer más? ¡Quieres un minuto y medio! ¡Te diré que ya me estoy aburriendo! ¡Quieres solo tenga que pulsar el botón y... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Como estaba probé! ¡Como estaba probé! ¿Te acuerdas de los reines? ¡Estoy abogando en los últimos sesenta segundos que sabrán respirar! ¡Como está! ¡Como está! ¡Ayúdenos! Gracias, Batman ¿Se han ido todos? Sí, estáis a salvo ¿Qué ha pasado? Todo pasó muy rápido Han entrado unos pacientes y se han puesto a romperlo todo Como si estuvieran buscando algo Bill intentó defenderse, pero eran demasiados Se llevaron a la doctora Young Entró corriendo, pero la siguieron hasta aquí Lo siento Cuando me he despertado, estábamos atados Y la doctora Young ya no estaba He oído una voz por una de las radios Parecía que les decían que se reuniesen en el despacho del alcaide Así que la doctora Young estaba intentando Esconder sus notas sobre la fórmula cuando la pillaron ¿Dónde las habrá escondido? Oráculo, he encontrado la fórmula de la doctora Young Genial ¿Significa eso que has cogido al Joker? Con él nunca hay nada tan sencillo ¿Qué es eso que tienes ahí, Batman? No, la fórmula es no ¿Qué voy a hacer? ¿Quién podrá ayudarme ahora? ¿Qué dices? ¿Que crees ser nuestro viejo amigo Sash? Me la había cruzado cuando volvía de los jardines Donde sin duda estaría cumpliendo alguna de sus retornos y fantasías ¡Vuelvo! ¡Voy a hacer la verdad! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! No sé cómo te has empeñado en tragarte esa película otra vez, Bruce. Venga, Alfred nos espera. Lo siento, papá. No seas tan duro con él, Tom. Alfred nos espera. No te quedes atrás, Bruce. ¿Por dónde nos llevas? Por aquí podemos atacar. Pero está empezando a llover y Bruce está cansado. No podremos esperarle aquí. Venga, nos paréis, que ya casi hemos llegado. ¡Alguien, señor! ¡Oh, Dios! Por favor, eso no es necesario. No te muevas, hombre. Os daré todo lo que queráis. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Cállese, señora! ¡Cállese, señor! ¡No me toques! ¡Corre, Bruce! ¡Cállese, señor! ¡Pállese! Ven, chico, por aquí. Siéntate en mi despacho. ¿Está bien? Se pondrá bien. Un criosil con tanto dinero. Leitable. Cállate. Bajos tiene ocho años y se ha quedado sin nadie. El dinero no arreglará eso. Lo que tú digas, Jordan. Su mayordomo va a venir a ver con él. ¿Has oído? Tiene mayordomo. Lo siento mucho. Tengo que hacerte unas preguntas. ¿Quieres tomar algo? ¿Estás bien? Sé que no tienes ganas de conquistarme, pero es la única forma de coger al que ha hecho esto. ¿Por qué lo ha hecho, gente? ¿Por qué? No lo sé. Es esta ciudad. Algo le pasa. Me escucha, hijo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Qué no hay eso? ¿Qué pasa? ¡Están bajo mi control! ¡Están bajo mi control! ¡Suscríbete! 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 Tu mente se resplazará como un cristal. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿No? Bien. ¡Aquí está! Como intentes pasar de aquí, Batman, ¡te dejo frito! ¡Aquí está! 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 ¡S descumplirrata! Cuidaos de una vez. Estamos en el túnel de Apera, ¿no es viejo? Cuida, ¿qué va a pasar? ¿Por qué va con el viejo? A lo mejor le gustan los viejos. Deja de rajar, vas a fastidiarlo todo. Viejos, cálmate. Dile que se calle, ¡ahora! ¿Has oído eso, verdad? Sí, sí. Ya sabes dónde encontrarme. Adiós. Idiota. ¿Qué? ¿Qué? ¡Está ahí arriba, encima de nosotros! ¡No me voy a matar! ¿Dónde ha ido? ¡Ya no sé! Aquí no está. Ah, suéltame, zorra loca. ¿Te ha dicho una palabrota? ¡Mami, será una rote! ¡Papra! ¿Por qué era? ¿Pasa un enteanamiento o qué?